Qué bueno que continúa con nosotros en este espacio de noticias de reporte internacional. En más información, los países occidentales presionaron al presidente ruso Vladimir Putin por la crisis de Ucrania en un G20, celebrado este fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane, que ha decidido tomar medidas para reactivar la economía y el empleo. Frente a las cámaras son risas y juegos. Detrás de la escena, intensas y difíciles negociaciones. Terminados dos días de reuniones, los países del G20 se comprometen a avanzar en una acción efectiva a favor del clima. Los líderes del G20, todos nosotros, apoyamos una acción fuerte y eficaz para abordar el cambio climático. En el plano económico, los países del G20 se pusieron la meta de trabajar para crecer un 2,1% más de lo previsto para 2018. Sobre la crisis en Ucrania, las potencias occidentales cerraron filas para reclamarle al presidente ruso, Vladimir Putin, a quien acusan de colaborar con los separatistas del este ucraniano. El presidente estadounidense, Barack Obama, advirtió a Putin que su país corre el riesgo de quedarse aislado si no cambia su posición, además de ser castigado con más sanciones. El líder ruso no esperó a que terminara la reunión para regresar a su país. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos trabajan lo más rápido posible en confirmar la autenticidad de un nuevo video del grupo Estado Islámico, en el cual el rehén estadounidense Peter Kassig aparece decapitado. La organización Estado Islámico reivindicó la ejecución por decapitación del rehén estadounidense Peter Kassig. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos intentan confirmar la autenticidad de las imágenes puestas en línea este domingo por sitios yihadistas. Según se afirma en el video, 18 hombres presentados como soldados del régimen sirio de Bashar al-Assad fueron ejecutados juntos con el estadounidense. Kassig, quien fue secuestrado en Siria mientras trabajaba para una organización humanitaria que él mismo formó, es el tercer rehén cuya decapitación es reivindicada por el grupo Estado Islámico. Un pastor cristiano informó que el grupo islamista Boko Haram tomó el control de la ciudad de Chibok, en el noreste de Nigeria. La misma localidad donde hace seis meses raptaron a 276 estudiantes. Un pastor cristiano dio la voz de alarma. La ciudad de Chibok, en el noreste de Nigeria, fue tomada por el grupo islamista Boko Haram. El religioso es el padre y tío de dos de las 276 jóvenes raptadas hace seis meses en la misma localidad. Miles de nigerianos han tenido que abandonar sus hogares en los últimos meses debido al avance de los radicales. Estas imágenes son de un campo de refugiados en Camerún. Boko Haram llegó a mi pueblo y mató a todo el mundo. Mataron a toda mi familia. Nos pidieron que nos convirtiéramos al islam bajo amenaza de muerte, pero logré escapar y llegar a Camerún. Mis hijas y yo nos refugiamos en la iglesia, pero ellos la incendiaron. Así que tratamos de huir a un pueblo vecino, pero Boko Haram controlaba todas las rutas. Boko Haram se ha apoderado recientemente de más de 20 ciudades y pueblos de Nigeria y afirman haber creado un califato islámico. Los residentes informaron que el grupo comenzó a aplicar castigos como cortar las manos de los sospechosos de robo. La insurgencia de Boko Haram, nombre que significa la educación occidental está prohibida, empezó hace ya cinco años. Más de 10.000 personas han muerto en este periodo, en el que el grupo perpetró numerosos ataques contra escuelas. Vamos a un corte, regresamos. Recuerde, este espacio informativo lo hacemos juntos, usted y yo, en Reporte Internacional. La insurgencia de Boko Haram